turbofoston sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chat continuamos con esta serie de nexomon la cual la tenemos ya muy avanzada muchachos ya vamos en un lugar así bastante power bastante loco aquí que este güey que está diciendo así que quieres tus pinches tickets del concierto vamos a ir a escuchar un concierto vamos a darnos en la madre con ira vamos al concierto y ahora sí vamos a checar qué tranza que dice en exo lord en su transmisión el chiste es llegar tranquilos a llegar a chingar ya se metieron ya se metieron vamos a ver si esa casa tiene algo interesante muchachos ya saben que hurtar es mi pasión hurtar es algo que me sale tranquilamente ya me pude haber ido a un concierto sin 50 moneditas qué tal si con eso hoy habíamos hablado con ese güey qué tal si con eso nos esté cansado por un chesquito ahí dentro margo se fue por días ellos usualmente va a la jungla del sur para escapar de los conciertos ruidosos de ira ah mira piense quién carajos de esa señora pero bueno vamos a ver vamos a descubrirlo ahorita muchachos vamos a llegar aquí al concierto déjenme pasar muchachos ya traemos los boletos traigo dos porque no iba a dejar fuera atlas bien lo pude haber dejado fuera o que se guarden mi pinche mochila bastante jalada somos atlas ya estaba ahí ya estaba ahí el cabrón rayos está poniendo bien el juego por todos lados como a la que espectáculo maldita sea hola ignicio bueno me somos 12 cabrones y vendieron boletos para esas noches hagamos esto hagámosle qué se va mira y puedo robar cosas no hurtar cosas en las bocinas creo si no es así que mala onda oye yo quería escuchar el concierto ya de perdida creo que ya morimos estamos en el hay cabrón qué está pasando o dios mío llegaste tarde dice el nexo lord hoy dios mío y diosito santo las cosas pasan compañero es hippie ese güey cuánto que es hippie no tienes idea lo que lo difícil que es que dame el pinche nexo core maldita sea dónde está híjoles híjoles jefe a un niño se lo robó jajaja mira nada más que pinche cómico no un niño pues el maldito mismo niño cual vince niño por cuenta claro que sí hey hey no es el fin del mundo sabes podemos encontrar otro nexo core sin pedo no lo tomaré de vuelta yo también voy vamos a acabar los nosotros mismos esto va a ser muy detenido vean me hay hijos de su madre ya vienen sobre mí chingale a esto es incómodo va entonces que me va a pagar lo que transe amigo un consejo si dime dime a ver aseguré está se sentó tranquilamente el hijo de su madre tú subestimaste ese niño amigo que haya yo hice ese mismo error hace mucho tiempo a chinga en serio te preocupas mucho déjame decirte las cosas que funcionan un poco diferente aquí esta no es tu fantasía nuestro videojuego de fantasía mark hacia amor como como que me subestimó antes este canal quién eres quién eres quién eres cuéntame a poco es el primero el que el que madremos y maldamos volar por toda la vida supongo que sí no qué pasó niño quieres un autógrafo o qué pedo de hecho queremos preguntarte acerca del nexo lord bueno ya veo cerca de la transmisión verdad como supiste bueno bueno yo me avisaron que venías para acá mi chavo así que me dijeron ahí viene un pinche morro todo menso con un pinche robot más más tonto ella dónde vas que no quieres la transmisión un perro sabemos qué va a pasar esto amigo te estaré esperando si tienes las agallas para pelear conmigo hoy hijo de su madre si me metió un poquito de miedicto a hijo de su madre hay que prepararnos para entrar a esta madre regresemos al backstage y confrontemos a ira hijo de su déjame hurtar un poquito elixir hurtación en progreso muchachos tenemos un elixir tenemos una revivición a ver vamos a ver qué tenemos en nuestras manos nuestro que tenemos en nuestras manos para enfrentar esta este me van a dar una madrid y si sima con este que va a estar pero feo este canal no va a aguantar nada así es que que se me hace que nos lanzamos a traernos unos más power no importa que no sean de agua no importa que hoy tampoco tengo de tierra el tecno estoy dando cuenta me serviría mucho y no encontrarlos de fuego vamos a ver qué tenemos que tenemos supongo que no tenemos mucho a mover a mover que podemos dejar vamos a dejar a mi amigo de vitoris y el amigo fly buster porque se voy con un pinche pedo de fuego no lo van a mandar al demonio mira tenemos a mira a caindala que también es de fuego está maten puros de fuego es que para trapetos aquí ya tengo dos pinches súper raros pues son súper raros ay diosito santo pues a menos que a ver si me voy a llevar al cual in cual y verips y podría llevarme a este hueco que tenía ataques a ver información no no me da la suficiente información no creo que no tengo de piedra muchachos no sé no voy a montar ni más 20 toching es más fuego contra fuego es amar muchachos así es que vamos a ver qué transamos a ver qué transa esto pinta bien esta batalla se viene con todo oye cabrón no fue al concierto ese wey y es el guitarrista o ya se regresó tal vez ya se regresó mientras vamos a ver qué transa la vamos a enfrentar con todo muchachos vamos a meterle una alineación 433 para enfrentar la valla porque puedo empezar con lo mejor y con ex nombre ya se vamos a empezar con el spot expo activo y él como a decir wey no me tienes fuego que pero contigo no pero en él en él va a entrar trano después y ándale barbón toma la barbón no lo chingamos lo madreamos y le dejamos a ver quién es el a mí ahí puedo hurtar otra cosita es que esto de hurtar me llama muchachos si lo dejaron ahí sin vigilancia no hay problema es mío te sientes bien que después de derrotar a unos tontillos del pueblo esta vez las cosas se ponen serias en el nombre del nexolord te va a cargar el valle vas a caer ojo y dios mío de mi vida la pelea va a comenzar bueno tiene tres han de estar bien pinches o pi iban tenía como cinco creo a la madre espérame tantito muchachos a ver y no me que nada más nada más no me des no me des mucho bueno sígueme haciendo casa y vas a llegar lejos muchacho en su evolución a la pinche tacita que me traje asteroide a eso papu chinga de exponga andas con todo carambo también el joven lo que todo vamos a ver con tres tal vez si ya voy a nada vamos de esquivadores todos wey cobra como bajas tanto con una de pinche fuego cabrón como dime por de tu madre déjame cambiar déjame cambiar déjame cambiar déjame cambiar déjame cambiar tranquilo papu donde me lleva pero dale un pinche correctivo por favor eso mucho hecho eso me lo confundes eso es todo pues llegamos tenemos un pinche sap y adiós que pachó que pachó no que muy quemadora no que muy pinche fuego no que muy pinches tornados de fuego que pachó que pachó mija nunca se me ahoga esta buena ira no creas que ya me venciste otra vez como no a pinche tramposa porque no más es una vez cuatro hija de tu madre y no me dejaste curar a mis pinches de exomón hija de tu ruta hasta esa agua a ver si no se me muere entonces me lo voy a revivir chingos con las esferas de dragon vientos 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 no hay problema no hay problema está paralizado muchachos lo cambiamos tantito por mi buen amigo el motel el motel aguanta vara waste no a ver a ver no es efectivo y me bajó como 30 y tantos mil chinga y ya está bueno lo más no más no me está causando algo no estás causando algo te toca un buen chingadas estás causando algo mal de tomar aguanta yo también tengo ese a la madre espérense tantito caramba tú puedes amigo que puedes no vais a morir ahorita no vais a morir mi hijo eso es todo pero tanto 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 vamos a aguantar la mochila vamos a aguantar un chingadaso se lo damos a trueno aguanta un chingadaso y pudo a mi amigo me va me va a atrapar el cabrón chingo y vex y vex y vex aguanta aguanta mi hijo aguanta hijo de tu madre es que esta vieja tramposa como chingados a ver dime como carajos va a pelear dos veces contra mí yo no tengo la pinche culpa de que ella haya escogido sus pinches nexomon chafas que escogí al principio ahora resulta que sacó los chidos sacó acá todo bien cabrón no me vengas con jaladas no me vengas con jaladas tal vez pueda si puedes confunde el otro año hijo de su madre vamos a valer madre vamos a valer madre y muchachos ah si anda de trampas pues yo también estoy chingando trueno aguanta aguanta aquí nos vamos a ver chingona este está subiendo velocidad precisión vamos a tener un pinche zapa en la cabeza órale órale aguántalo aguanta trueno aguanta con tu peso pinche corpulencia chingona caramba vámonos saca tus porquerías la que viene la que viene es que cabrón bueno este si pues te te lo paso que el carnal se le haga daño el fuego no porque es normal no trueno no ahora chingate a ver a quien metemos vamos a meter a esta chingaderita aguanta vara dale unos buenos cates mi chavo eso 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 es todo mi amigo y lo amarramos ching bien hecho pinche tacita le damos otro que pacho venga le damos eso es todo muchacho es que tú eres un dios yo eres un dios otra como una ching eso es todo tacita chingona de chocolatito caliente muchachos uff uff y recontra uff hemos vencido a ver bueno a ver si se le pinches antoja que tal no me has vencido del todo y saca tres pinches nexomon aunque traía guardados que no me chingue tampoco no se acabó ira ya enseñamos la pinche transmisión de esa madre no puedo creerlo es una misión de secuestro a la más secuestro a quien tienes que secuestrar ah el exolor quiere capturar a ciertos científicos para que no mami mis papás son científicos bueno esos de ahí no pff remonios yo solo sigo órdenes perro bueno pero quienes son tus objetivos ah veamos mmm ya nos espantamos ah la ma ah pensé que era un fantasma dije ah la ma me espanté pero es un holograma no un sujeto llamado el doctor osvaldito después una nerd llamada doña amargo doctora perdón no es doña doctora amargo ah es la que preguntamos si nos metimos a grutar de su casa un viejo profesor llamado doctor hubert oh y una pequeña niña llamada elli no elli no no le peguen no le hagan nada por favor es muy buena onda están así de ruedas no sean culeros demonios ah tu amiga está en la lista ja ja pinche baboso que se teca que te refieres dinos dinos no tengo idea ya te lo dije solo seguía órdenes creo que son muy inteligentes o algo así ya saben esto es malo muchacho elli es tan terrible peligro tenemos que ir afuera y establecer comunicación con elli ahora mismo wey podré hurtar ahí rice bueno pero elli es más importante oh no oh vamos a hurtar no no es más importante elli no puedo conectarme con el intercomunicador de elli que pasó niños que es lo que quieren ahora que es lo que quieres ahora bueno mira yo apoyo al exolor pero aprecio que hayan venido hasta acá a escuchar mi concierto ya saben mi carrera musical es mucho más importante que no porque no chingados se encuentran mejor a los otros cabrones primero que porque elli es nuestra prioridad amigos es solo un niño yo creo que ya la tienen de todas maneras así que vayan por los otros pinches científicos si encuentran a uno antes del exolor pues entonces van a tener que poder rescatar a la niña no pero no con eso vamos a nadie de los de los nuevos digo de los otros científicos bueno yo si doctor amargo una supernet su ciudad es esta a esta aquí pues meh ella siempre se se queja de que no puede trabajar con el con el ruido que ha así que no estará aquí por mucho tiempo ah el otro wey está ah no esa señora está cerca de la jungla como nos había dicho su jefecito santo o su esposo no lo sabemos no vamos a criticar aquí a lo mejor se está escondiendo en la jungla que eso sería hilarante la jungla doctor amargo ah demonios está bien pinche lejos no sabemos que podemos hacer bueno apúrense muchavos porque esto se va a acabar rápido y no queremos que se que se agandallen a la helis de que chido estás hablando pues sigo trabajando para el nexolord pues reines así es que lléguenle no es que buena onda nos volvemos a encontrar niño ja 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 je je tramposa asquerosa hiciste pelear dos veces di que soy un pinche maestro nexolord cabroncísimo porque si no en este momento estaría muerto horriblemente muerto y ya bajo tierra que así vamos a la salida del este acuérdense esta es la derecha o esta es la izquierda pero bueno hasta aquí dejamos este capítulo de nexomon si llegaste hasta aquí te considera eso eso considera suscribirte te lo recomiendo muchísimo se me pusieron ahí las dos palabras pero bueno y si te gustó un poquito al menos el video alguna cosita que haya dicho dale un gran like a esta cosa ya se va a ver bien chido nos vemos en el siguiente video yo soy Chad bye chau 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 ¡Gracias por ver!